¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos en nuevo a una entrevista que vamos a mantener con falleras mayores de una agrupación y me diréis, Pepe, ¿qué pocas han venido hoy? Y os digo, no, han venido todas. Otra de las agrupaciones que suelen venir siempre todas y es que estamos en la agrupación Beniferri y Benimamed que la componen una falla de Beniferri y cinco de Benimamed. Y aquí estamos con vosotros amigos para charlar y conocerlas un poquito. Uy, mirad, me has cogido el micro. La vas a llegar y me dices el micro para ti, ¿verdad que sí? Sí. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Soy Lucía López Terrade. Lucía López Terrade. Me has dicho tu nombre antes en el directo que hemos hecho y yo digo, ¿de quién la conozco? ¿Tú me por el coste de decirlo? ¿Qué dices? No. Es que te he visto por ahí. No sé dónde. Puede ser. No lo sé. No sé. No, puede ser. Pues a vosotros. Bueno, de todas formas, es igual Lucía. En primer lugar, quiero que aquí, como vemos, falle a Benimamed, perdón, falle a Benimamed Plaza Vizcano, que nos haya abierto la puerta de Casal. Vamos a agradeceros a la falla y a la agrupación que nos hayáis abierto el Casal para poder estar aquí. Nada, gracias a vosotros por venir. Bien, Sánchez, que nos ha ido a la agrupación, que ha sido la que nos ha coordinado para estar aquí, ¿eh, Lucía? Sí. Muy bien. Bueno, pues Lucía, de la falla de la Plaza Vizcano. ¿A quién le das el micrófono? Venga, te dejo que elijas. Ella se ha puesto a mi lado y dice, yo quisiera hablar de Pepe, ¿me da seguridad? Sí. Es como si. Hola. Hola. ¿Nombre y falla? Mi nombre es Yaiza Belloc Rubio, de la falla de Aristobás Puyllera. ¿Yaiza Belloc? De la falla de Aristobás Puyllera. Muy bien, Yaiza. Buenas noches. ¿Qué padre? Bien. ¿Contenta? Sí. ¿De ser el falla de la mayor o de estar aquí? De estar aquí es el falla de la mayor. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues también, encantado de saludarte y enhorabuena. Ahora, ¿dónde vamos? Pásale. Ahora sí, ahora sí. Pásale el micrófono. Ahora ya va corrido por allá. La última me dice, ¿y se me ha puesto ya la luz de fondo? Hola. Hola, buenas noches. Soy Virginia Martínez Carneiro, de la falla de Acampamiento de la Yesa. Las Carolinas. Las Carolinas. Sí, sí. La falla de Acampamiento de la Yesa. Pues en tu casal le hemos hecho ya hasta dos entrevistas. Dos o tres, por lo menos, si bien. Cuando estaba Quique, hemos estado ahí en tu falla. Muy bien. Bueno, pues se me han dicho de nombre, perdona. Virginia. Virginia. Pues muchas gracias por estar aquí también. Aquí. Encantado. Igualmente. Mira cómo está puesto eso, porque tanto tu cama se ha roto. El rarito del micro. Bueno, dale. Hola. 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 Mi nombre es Lucía Scris Cuesta, de la falla Plaza de la Tienda. Otro, Lucía. Otro. Muy bien, de la falla Plaza de la Tienda. Sí. Sí, señora allí en el casco viejo de Benimame. En el casco viejo. Oye, Lucía, pues también gracias por estar aquí y encantado de saludarte. Igualmente. Una falla que yo he estado... La última vez que estuve fue cuando hubo una final de tenis de mesa. Ah, sí, en 2012. Pues imagínate. Sí. ¿Eh? Nuestro amigo Fernández. No, no, todavía he venido a verlo desde el odio. Ya os hebrado. Ya, ya toqué, ya toqué. Gracias, Lucía. A ti. Hola. Hola, yo soy Estefania Valls Flores, de la falla Benimodo Ingeniero Vicenta, el secané. El secané, la falla que igual te abrazó la tienda, tenía el casal pequeñito y recogía. Sí, sí. Del todo, ¿verdad? Sí. Muy bien, pero bueno, con la falla del secané, que la tenemos aquí también representada, y con esa cara de felicidad, ¿verdad? ¿Estefania o Fanny? Estefania formal, Fanny amigos. Entonces... Pero en mi familia me llaman Estefania. Te llaman Estefania. Los amigos y eso, vale. Muy bien, bueno, pues entonces, ¿cómo estamos en una entrevista a la tele? Estefania. Estefania. Por más, Estefania. Muy bien, gracias, Estefania. Gracias a ti. Y cerramos el capítulo de presentación con... Hola, yo soy Teresa Villar Marín, de la falla Vicente Tomás Martín, calle Ciudad de Córdoba, falla Miniferri y nada. Y estoy muy feliz de ser la falla mayor. Pues sí, sí, estoy muy feliz. Muy bien, Teresa. Bueno, pues ya las tenemos todos, a ver si me acuerdo. Tenemos aquí a Lucía, tenemos a... Aish, aish, aish. Y a Iza y Lucía. Es que no se he cambiado. Es que digo, no me cuadra, no me falla. Y a Iza, Lucía. Tenemos también a Virginia, tenemos a Godra Lucía, a Estefania y a Teresa. Sí, señor, ya os tengo organizado a la propia hora ya. Bueno, Teresa, esta entrevista se trata de conoceros un poquito, porque toda la falla, las mayores todas, tenéis un currículum, tenéis una historia, tenéis unos motivos, unas razones y tenéis también unas motivaciones. Yo quiero conocerlas y a su vez, pues a lo mejor descubríis de vosotras mismas algo de las compañeras, algo que vosotras mismas no sabéis. Vamos a empezar por ti, Teresa. Háblame de cuántos años eres fallera. Hombre, ahora en esta falla soy 14 años fallera. ¿Antes habéis sido de otra? He sido, pues sí, he sido de la falla Espartero, Ramón y Cajal. ¿En Valencia? En Valencia, la de la guía. Porque vivía allí cerca cuando era pequeña. Luego fui también de una falla de Ángel Limera. ¿Pero no era católico Ángel Limera? No. ¿Ángel Limera pintó el Vilaparás? Exactamente, sí. La falla de... Aga Capim. Aga Capim. Sí. Y eso fue en la adolescencia. Luego fui... Sí, porque ahora no sería fallera de allí. No creo. Y luego de la falla... Blox Placha. Blox Placha. Sí. Allá. Sí, sí, sí. Me apunté con una amiga y también fui de ahí. Y luego ya, pues... Ya fui a Beniferria a vivir, apunté primero a mis hijos. Y luego, pues ya cuando mis hijos se hicieron más mayorcitos, ya me apunté yo también. O sea, que estuviste un tiempo sin ser fallera después de 20 de los Placha. Muy bien. Y te apuntas hace 14 años. Sí, hasta falla, sí. Pero vamos, con la falla es de más años porque son 20 y tantos años desde que mis hijos eran pequeños. A ti te pasa porque tú también eres vecina de Gloria Martínez de Amigo, que vive ahí también. La falla era mayor de Valencia 2008. Claro, es de Blanquerías y además es presidente ahora. Pero está desde el barrio también. Bueno, pues, ¿fuiste fallera mayor infantil? No. ¿En ninguna de las fallas? No. Vale. Y cuéntame, ¿cómo se forja el asunto de que tú seas ahora la fallera mayor este año? Bueno, lo mío ha sido un poco por rebote. Por rebote. Ha sido porque somos una comisión muy pequeña y este año no se presentaba nadie. Y entonces, pues, la verdad que yo en la falla estoy muchos años en la Junta Directiva. He estado en la agrupación, prácticamente he hecho de todo. Y entonces, pues, me animaron a que me presentara yo. Y la verdad que en un principio, pues, no me lo pensé ese día. Dije que sí y luego dije que he hecho. Pero ahora, pues, tengo mucha ilusión. En aquel día dijiste, ¿qué he hecho yo? Sí, porque no la había consultado absolutamente con nadie y entonces, pues, que no. Ah, ¿no? No. No, no, es que fue en la reunión y... ¿Pensate y fete? Sí. Vamos a ver, yo recuerdo el año pasado cuando estuve con la entrevista en tu casa, hicimos una entrevista con las falleras mayores de Beníferri, Beníferri, Beníferri. Y tú estabas allí, pero como espectadora. Sí. ¿Eh? ¿Quién te iba a decir a ti que este año vas a estar como protagonista? Eso no es verdad. ¿Verdad? Y ahí estás. Y entonces, sales. ¿Eso cuándo fue en mayo? ¿A finales de mayo? No, no, eso fue ahora en octubre. ¿Anda? No, en septiembre, porque a la gala de la... O sea, a la delvinguda de la agrupación sí que... Ya llegaste. Que vamos, nadie me esperaba porque pensaba que no sabía fallera mayores. Y de repente aparece la fallera mayores de Beníferri y está... ¡Ah! Sí que tenemos fallera mayores de Beníferri. Sí, sí, sí. Y la presidencia tampoco lo sabía. Sí que tenemos fallera mayores de Beníferri. ¿Irene? Encantada. Por supuesto. ¿Y qué tal hasta ahora esta experiencia? Pues la verdad que lo estoy viviendo con mucha ilusión. Cada vez me voy mentalizando más, ¿no? Y ahora pues la verdad que estoy encantada. ¿Te ha cambiado la vida? Sí, un poco. Porque ten en cuenta que a partir de ahora la agenda ya no es tuya. Ya. En parte depende de lo que te va a ir. Te sientas más protagonista también, que antes pues eras una amante de la comisión. ¿Te gusta ser protagonista? Pues normalmente no. ¿Te gusta ser el centro de atención? No. ¿Sabes que la cámara te está sacando un primer plano a ti sola, no? Sí. Lo doy para que te tranquilices y te vayas mentalizando. Pero es que a partir de ahora va a ser todo eso, sí. Porque en Beníferri, en Beníferri, 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 ya habéis tenido alguna presentación, ¿no? Sí. Y tú cuando has salido, claro, has dicho falla, ¿tú has ido todavía o no? ¿Tú has ido como falla mayor? La presentación no. Aún no, o sea. La tenemos en enero. No, 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 pero digo, falla invitada con ellas. Bueno, fui el otro día por el gusto de... Ah, pero no saliste por pasarela. No. Vale. Oye, porque cuando te nombren y... Ah, bueno, sí, que la única que lo hace es la Plaza de la Hacienda. Sí. Vale, acabo de caer ahora. Sí, no. Es que, amigos, os cuento. Para todo lo que estoy diciendo, claro, hago este inciso para que se entienda. Y es que en nuestra... Digo nuestra porque yo pertenezco a ella. En nuestro sector, menos una falla, aquí es algo que prácticamente Malicea ya está extinguido, pero nosotros somos el Sosil y Cabezones. En Beníferri y en Burgessot. Y es que tú también, que tú eres de una falla Burgessot, Emiliano. Emiliano, que está a la otra parte de la cámara, es de la que era el Oribor Pirem. Hasta que no en la presentación, la falla de la mayor sigue reinando. En lugar de como se hace en otro sitio, que empieza a reinar en la proclamación o en la elección, dependiendo. Pero somos así. Claro, por eso todavía no ha llegado. ¿Qué día es tu presentación? El 21 de enero. El 21 de enero, pues te pierdes unas cuantas de Burgessot y casi todas de Beníferri. Bueno, para verla, seguro. Ah, yo que quería iniciar los propios. Sí. Bueno, cerramos incisos, seguimos ahora. Muy bien. Pepe, Pepe, no, no. Que seguimos contigo. Que no pasa en el micro ya. No, pero como te he dicho, que si te gusta ser protagonista, para que te vayas acostumbrado. Bueno, y ya has visto que ser fallera mayor de lo que llevas vivido no tiene nada que ver con ser fallera de casal. Pero tú sabes con lo que te queda ahora, ¿no? Pues sí. ¿Qué actos estás esperando con más ganas? Hombre, con más ganas, tu presentación. Tu presentación. Y después ya todo lo que viene, porque el 21 de enero está ahí ya. Dos meses. Hoy es el 21 de noviembre. Estamos grabando esto el 21 de noviembre. Ya lo tienes ahí. Te quedan dos meses. No, aún me puedo ir mentalizando. Me puedo ir preparando. Es que cuando sea tu presentación será el 21 de enero y ten en cuenta que quedará un mes para fallas. Sí, va todo, la verdad que va todo muy rápido luego. Muy bien, Teresa. Mucha intensidad en el mes de febrero y todo. Pues buena experiencia fallera. Ha recorrido varias fallas, con lo cual te enriquece mucho a la hora de conocer un poquito el mundo fallero en general. Y eso sí, pero bueno, además hay diferentes agrupaciones. Porque Pintorio y la Prada se están en Botónico, si no me equivoco. Espartero, Gran Vía Románica Ján. Está en la ocupación centro, sectoral de Tarracapins. Y Bloch Placha está en Cañamera, Gran Vía Románica Ján. Por eso. Muy bien, pues nada. Mira si ha descubierto sitios. Gracias. Muchas gracias. Lucía, me toca. No, me repiento. No, a ver si me quieres saltar. No, a ver que me la presento de Virginia, Lucía y Estefanía. Es que me las ha pedido de aquí para allá. Ahora sí, ahora ya me se volvió, Estefanía. Ahora sí. Hola. Hola. Cuéntame, háblame de ti. ¿Qué quieres que te cuente? Por ejemplo, ¿cuántos años se te va a llegar? Pues de secanet soy cuatro años. ¿De secanet cuatro años? Sí. ¿Y antes? Antes fui de aquí, de Luis Cano, estuve unos siete o ocho años. Sí. ¿Y antes? Ya está. Ah, vale. Ya me costó lo mío. ¿Y llevas? Sí, porque te costó convencer a tu mamá. Sí, entré aquí con 11 años y luego, por eso tuve un parón de dos o tres y ya me apuntaste a ese canet. ¿Por alguna razón? Pues coincidía que esos dos o tres años los pasé bastante mal, por no se fallera. Tenía muchas ganas de apuntarme a otra comisión. Y coincidió con que la que ahora es mujer de mi primo era fallera mayor en 2013. Entonces yo en abril de 2012 me apunté a la falla. ¿Mujer de tu prima 2013? Ese fue el año en el que me quitaron la luz. Encapamento a la yesa. Sí, tuvimos que repetir la entrevista. No lo olvidaré. Y fue tu... Entonces era de... ¿Ese canet era tu prima? Sí. ¿Tu cuñada? No, la luz verde ni primo ni primo. ¿Qué minuto estamos, tío? Que me lo he dejado. Quiero ser 36. Dime, Vicente. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Oye, pero si ha ido toda la tarde bien, ¿no? ¿Ha ido toda la tarde bien? Voy a... Joder, voy a ver. Voy a hablar con este a ver qué pasa. ¿Qué leches pasa? Vale, porque esto ya no es cosa mía. Vale. Ahora le digo cosas que me has pillado grabando. Venga, Laura. ¿Qué leches pasa? ¿Qué leches pasa? Un minuto. ¿Qué leches pasa? ¿Qué leches pasa? ¿Qué leches pasa? Correcto, vamos a ver qué leches pasa. Muy bien. ¿Y te apuntas? Me apunto. ¿Y qué te mueve a ser fallera mayor? Pues me mueve que precisamente como me apunto el año en que mi prima es fallera mayor, pues como que vives un poco más de cerca lo que significa. Yo ya en su época me quedé con ganas de haber sido infantil porque me apunté con 11 años y era un poquito tarde. Y bueno, ahora era el momento. Tenía muchas ganas y mucha ilusión y aquí estoy. Y aquí estás. Y viste que, bueno, pues podría ser. Te presentas. Me presento. Estaba yo y otra chica en mi fallas por votación y salí yo. Y sales tú, evidentemente. Imagínate si eres de la otra chica y vienes tú a la entrevista. Pues sí, estaría graciosa. Efectivamente. Por votación sales tú y empiezas el reinado. ¿Y qué tal? Pues muy bien, con mucha ilusión, mucho ajetreo. Yo soy un poco novata, entonces tampoco sabía todo lo que conllevaba esto, pero la verdad es que disfrutándolo todo muy a tope. Y ahora ya empiezas ya a reinar, empiezas a ir a sitios, empiezas a ir a actos y estás viendo como esto no tiene nada que ver con lo que tú pensabas. No, que va, es mucho más y mejor. ¿Y mejor? Sí. ¿Por qué es mejor? Porque sí, porque aparte de todo lo que se ve desde fuera, una vez estás dentro, conoces a las chicas, tanto averigualmente y burfasot, ves que haces piña y lo disfrutas todo mucho más al 100%. Al 100% y sobre todo viendo como eres la regla de tu falla. A la protagonista. ¿A ti hay algo que te haya sorprendido que no esperabas desde que la falla de Nueva York? Pues... no sabría qué decirte. No sé, es como que todo el mundo está mucho más pendiente de ti, es como que te cuidan más, aparte de pendiente para todo, te ayudan mucho más para todo, la verdad. O sea, que al ser falla de Nueva York como que notas como la gente cuida esa figura de falla de Nueva York. Sí, no, y te apoyan en todo, te ayudan en seguida, están pendientes de si necesitas lo que sea, si necesitas ayuda en cualquier cosa. Muy bien. Y la verdad es que muy bien. Si tú eso te lo transmites a la comisión. Claro. Qué guay. Además mi comisión es muy familiar, entonces pues es eso, como si fuéramos todos familia y nos apoyamos unos a otros. Y yo la verdad es que tengo la suerte de contar además con mucha familia dentro de la falla y súper bien todo. Qué guay. Muy bien. Oye, pues también bonito estaría. También has ido a dos fallas y por todo ya he conocido que sea de aquí también. Sí. Quiero decir, de aquí porque es del mismo sector, pero menos mal que te fuiste, porque si no no sería alguien que no podría ser fallera mayor o al revés. Habría ganado ella, te tiene más en cuenta. Y aquí va para ti, ¿verdad? Muy bien, Estefanía. Pues dale el micrófono a Lucía. Vale. Hola, Lucía. Hola. Cuéntame, háblame de ti. ¿Cuánto tiempo le fallera? Soy fallera casi 19 años. ¿Casi 19? Sí, de la misma falla. ¿Desde que naciste, vamos? Sí, bueno, me apunté como cuatro años para cinco. ¿Para cinco? Sí. Bueno, tampoco me iba mucho, ¿eh? ¿Siempre de la misma falla? Siempre, siempre. Recordamos que tú eres de la Plaza de la Tienda. Sí. ¿Y por qué te apuntas de la Plaza de la Tienda? ¿Por qué te apuntan? ¿Por qué me apuntan? Porque yo vivo muy cerca de esa falla. Ah. Todos los amigos de mis padres son de esa falla. Y todos mis amigos eran de esa falla. Entonces, yo bajaba, aunque no era fallera, bajaba siempre a las cremas. Y al final conseguí convencer a mis padres de que, por favor, nos apuntáramos a fallera. ¿Con cuatro o cinco años? Sí, sí. O sea, tú ya con cuatro o cinco años lo tenías claro. ¿Quieres ser fallera? Sí, sí. ¿Quieres ser fallera? ¿Quieres ser fallera? ¿Y fallera mayor infantil? Sí. ¿Sí? En 2005. ¿En 2005? Sí. Vaya. Y te apuntas que, o sea, y sales de fallera mayor infantil. ¿Fuiste presidencialada o no? No. No. ¿Y qué tal? ¿Cómo viste aquel año? La verdad es que es súper bien. A ver, hace doce años de eso, entonces, era mucho más pequeña y no recuerdo nada, no recuerdo las presentaciones, pero muy bien, lo pasamos súper bien, hicimos un montón de piña. De hecho, este año en el sector somos varias de 2005 y muy bien, es, no sé, todos los actos, por eso este año sí que sé más cómo va la cosa, porque ya he vivido por muchos actos que, pues que normalmente si no eres fallera mayor infantil no sabes que están, pero sí, muy bien, lo pasé genial. Además, tú fuiste, entonces, estoy haciendo memoria el año de Andrea Arnau, que fue de la corte infantil. Muy bien, que ahora sí la ves. Sí, la vi el otro día. Está muy antes muy guapa, sí, señor, que además su hermana fue fallera mayor el año pasado, Paula. Sí, Paula. Muy bien, bueno, pues, eso es tu historia hasta el 2005, pero luego sigues de fallera y tú ya tenías pensado cuando querías ser fallera mayor. Sí, a ver, cuando, bueno, pasaron los años, ya fui, pasé a la comisión mayor y nada, fue un pacto con el fallera mayor infantil de este año, nada, dijimos que en 2017 seríamos las dos y ha sido así. Así, sin más. Sí, sí. Sí, sí, tú y yo, a ver, el resto lo comisión fuera, el 2015 y de aquí estamos. A ver si nos dejaban, y la verdad es que hemos tenido unos años que falleras mayores infantiles sí que se presentaban un montón, había muchas candidatas, pero falleras mayores no había prácticamente ninguna candidata y no se han dejado, sí. Y os han dejado. Sí. Qué bonito, muy bien. Y qué tal la experiencia, porque tú sí que estás fichando. Sí, yo ejerzo ya. Sí, y mírala, vosotros que habíaisis hace varios años. Sí, en el 2000, cuando hicimos el 25 aniversario ya cambiamos el formato. Exactamente. Y nada, la verdad es que muy bien, vamos a todos los actos, aunque comparto muchos actos con las falleras mayores del año pasado, pero muy bien. Sí, en algunos sí, pero que ya llevas tu banda, ya... Aún no. Aún no, pero ya llevas tu reina, ya vas a las presentaciones de ellas. De todas. Y todos, que bien, mira la que contribuyente. A ver qué día cambiamos nosotros, efectivamente. Pero el problema es cómo se cambia. Cómo se cambia. Cómo se cambia. Que es algo que, como lo hicieron ellos, que la fallera que va a entrar el año que viene ya sabe lo que le toca. ¿Quieres ser alguien fallera mayor? Sí, que no quieres ser nadie. No, pues bueno, pues ese año sin fallera mayor ya sabe que a partir del siguiente, y es algo así lo que vamos a tener que plantear en el sector, porque si no... Pero bueno, ya hablaremos con los dos presidentes de la ocupación. Con Iván e Irene. Muy bien. Bueno, pues me empiezas a reinar, que estás a vivirlo todo. Y claro, es un sueño muy grande el que estás cumpliendo con lo que veo, ¿no? La verdad es que sí. Sí, porque yo vivo de una familia que es muy fallera y... Bueno, desde pequeña siempre... Yo voy a ser fallera mayor. No me fallo, voy a ser. Y la verdad es que es muy emocionante ver como toda tu falla te arrompa, te acompaña en todos los actos. Está... es impresionante. Muy bien, pues ya tenemos aquí la tercera historia. Y el tercer currículo. ¿Nos vamos a por el puerto Virginia? Claro. ¿Vale? Venga, pues micrófono para ti. Hola, Virginia. Hola. Recordamos, tu falla es campamento leyesa. Las calorías. Que me he aprendido hasta los... Bueno, no, pero falla en una locación. Tu alca da falla. Después de lo de la luz, imposible un día da mi falla. Según. Dicen a tus compañeras que tuvieron que venir otro día. A tus antecesoras que tuvieron que venir a seis otro día. Pero bueno, lo pasamos bien. Claro. Ahí está. Virginia, cuéntame. A ver. Currículum fallero. Pues desde bien pequeña formé parte de la comisión de Rafael Alguer en Valencia. Ingeniero Rafael Janini. Sí. ¿Ha cambiado de casa? ¿Ha estado en la paralela? Sí. Sí, en uno mucho más grande. Son muchos falleros. Sí, un montón. Un montón. Y nada, porque vivíamos allí. Y fue cambiar de zona. Mi padre decidió apuntarnos en la falla de campamento de la Allensa, en las carabineras. Y nada, mi hermana fue fallera mayor infantil y nos apuntamos todos. ¿Qué año fue? Hacía doce años. Ah, doce. Sí. Ah, entonces vosotros habéis vivido en la corte de Bárbara. Sí. De la infantil que es... De Carmina. De Carmina. Sí. O sea, que tú lo has vivido ya todo eso. Sí. La de Hueso también. La de Hueso también. Que han sido tres en poco tiempo. Sí. Un poquito tiempo. Sí. ¿Eso hace doce años? Sí. Y te vienes para acá. ¿Y tú fuiste fallera mayor infantil? Y era algo inevitable. ¿Y este año hay alguna razón en particular o un año u otro que tenía que ser? No, ya llevo dos o tres años intentándolo. Pero también cuando mi hermana fue fallera mayor infantil. ¿Qué año fue? En 2006. En 2006. Ajá. Coincidimos con Sandra Aliaga y hicimos una amistad muy bonita y decidimos pasarnos la banda cuando fuéramos mayores. Y así lo hiciste. Y así lo hemos hecho. O sea, que el año pasado Sandra te lo habrás hecho. Sí. Este año. Bueno, este año, tiene razón, que todavía no lo habéis hecho. Este sábado. ¿Este sábado? Fue este sábado. Ah, ¿este sábado o sábado? Muy bonita, muy emocionante. Estoy encantada. ¿Ahora que vio? Sí. ¿Y qué tal la presentación? Muy emotiva. Muy emotiva. Y muy bonita también. Ok, cuéntame, ¿qué pasó? Un esbojo. Un pequeño esbojo. Sí. Pues, está claro que toda fallera mayor lo que desea hacer en su presentación. Y mi familia consiguió hacer vibrar a la sala canal. Sí, con todas las sorpresas que me hicieron, claro. Vaya, o sea, que fue una presentación inolvidable. Inolvidable, la verdad que sí. Tanto mi familia como mi comisión. La comisión, por supuesto, que se entrega siempre en estos temas, ¿verdad? Sí. Muy bien. O sea, que hay el inicio también de una ilusión de la reja. Sí. Ya te veo la sonrisa desde que me llegaba. Sí, encantada, sí, encantada. Encantada. Y bueno, de que tengo que hacer las cámaras pues esto, ¿y qué más da? Sí. Yo lo estoy pasando bien. Y es de eso se trata, ¿verdad? Un acto más. Un acto más. Oye, gracias. La podemos incluir. La verdad que sí. Yo lo incluyo en la agenda. Sí, ahora cuando subamos la foto verás. Vamos a las redes sociales. Ya lo verás como, bueno, aunque el vídeo ya está por ahí volando. Sí. Muy bien, Virginia. Pues bonita ilusión, bonita razón y bonita historia también. Muy bien, menos de momento Lucía. Las demás han pertenecido a dos fallas. Vamos a ver qué nos dice otra Lucía. En este caso es Luis Cano. Sí. Pues yo me apunté en esta falla en el ejercicio 87-88. ¿87-88? En el año 86. O sea que al año siguiente del hacer. Y aquí sigo. Y aquí sigo. ¿Puiste fallar a venir a ti? No. No. ¿A ti te han contado si te sacaron en el año 89 y lo aprendan? Sí, yo he sabido siempre. Bueno, yo no lo sé ese año en concreto. Pero solo me he perdido uno. Y ahora me preguntan, ¿y por qué Pepe pregunta el 89? Porque algo pasaría ese día. ¿Te lo contamos, Irene? Venga, me ha dado permiso la persiguita. Fue el año de la lluvia. Uy, tengo fotos aquí en Venimame. En brazos de mi madre con el paráquagos. Con el paráquagos. Vestida de fallera. El año de Kobachi, de la lluvia. Y es que cara de ti en ese día. Y yo digo, mira, tú con dos añitos, con tres añitos. Sí, me acuerdo. No te acuerdas, pero sí que ahora te disto fotos y por eso te he dicho si te sacaron. Porque nuestro sector fue un desastre. Uno fue, uno se fue en el metro, otro no. Yo pasé con otro fallar. Porque a mí sí, de verdad. Yo era el entonces de Domingo Lozcobiler. Y entonces, claro, cuando llegué el grupo ya había pasado porque íbamos como podíamos. Y entonces, no sé si fue como edizaba o bueno, pero yo sí que pasé con otra falla del sector. Me acuerdo perfectamente. Pero bueno, pasamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues te apuntas. Pero, ¿fuiste falla de mi año feliz? No. No, como de gine. ¿Qué pena? ¿Qué pena? A lo bien, lo pienso ahora. Pero las fallas te lo debía. Sí. Y este año te ha resartido. ¿A que sí? Sí. ¿Y por qué este año? Pues yo llevo ya, no sé si son seis o siete años en la directiva y lo he ido viendo. ¿Tú eres una de las culpables que me diréis el premio más que en él? Pues yo era tesorera. Yo igual lo metí. ¿Se lo pagaste? Yo lo pagué. Yo lo pagué. Que lo tengo todavía ahí. Pero estuve. Ese día estuve. Ese día estuviste. Pero no sé que no nos conocíamos. Exacto. Por eso, estábamos aquí todos. Lo recuerdo perfectamente. Sí. Fue en... En... Y otro diré. En junio del 2014. No. Es que lo tengo ahí. O sea, el 14. Sí, pero fue después de las fallas del 14. Sí. O no. Unas iguales. Fue. Aún no recuerdo. Fue. Y ya estamos. Bien. Bueno, y al ser 5 o 6 años tesorera, pues tú vivías muy detener todo lo que es la falla. Claro, yo lo he ido organizando todo. Yo he sido de la que baja a las reuniones, la que he presentado presentaciones, he organizado el librets, entonces lo he visto todo. Y digo, es que yo lo tengo que vivir también desde el otro lado, que lo organicen para mí. Claro. Y este año te decidís y por qué? Pues, como lo que estábamos hablando antes, aquí en mi falla es por antigüedad. Ajá. Entonces, pues ya sabes que si se va a presentar alguien que tiene más antigüedad que tú, pues no se presenta. Y pues eso, combinado con a ver qué año me ha pasado mejor, este ha sido el mío. Este ha sido el tuyo. Y ya lo llevaba pensado de antes de las fallas y yo he podido. Y te pasas adelante y te presentas y sales y empiezas a dar. ¿Y qué tal? Una pasada. Conocerlas a todas, empezar a ir a actos. Es una pasada. ¿Qué edad? Sí. Dos grupos de WhatsApp. Y cuatro también. Bueno, el 2 y 1 de Perimapio y Perimapio y Ferri, de la ocupación y el 2 del sector. Y papis de presis infantiles y bailarines infantiles. Y el otro con presidentes. Los presidentes. Son cuatro grupos. Sigo en la directiva. Es un desastre. Muy bien, pero bien, eso está bien. Eso está bien, son bonitas personas también. Bueno, y ves que esto no es lo mismo que... O sea, perdón, es lo mismo. Esto no es lo que tú te esperabas, ¿no? Es más. Es más, ¿verdad? Sí. Es que la gente, claro, como se fuera, lo ve y dice, bueno, sí, es el fallero, vale. Pero claro, cuando lo vives, cambias radicalmente. Sí, sí. No tiene nada que ver. Y bueno, tú te estás gustando. Sí, mucho. Que tengo muchas ganas de que siga, de que arranque más fuerte. ¿Qué día tiene la presentación? El 5 de febrero. ¡Uh! ¿Tú eres la última? Sí. Pero bueno, no pasa nada. Pero ya pronto lo tienes ya. Sí. La verdad. Sí, ya lo tienes. Primero, que pasará Navidad. Bueno, sí. Y luego ya, la presentación. Muy bien. Y aparte de la presentación, pero es algo de proacto con un cierto. ¿Cuál? La ofrenda. Ah, en Valencia. Sí. ¿Dónde veis? En Benigamén, ¿no? En Benigamén no hacemos. Ah, no, no, lo que hacéis en la ofrenda es, lo que hacéis allá en el parque es... En la ofrenda es el que nos queda. En la ofrenda. En la ofrenda. Bueno, Beniguda les falles. En la ofrenda les falles. Exactamente. En la ofrenda se hace en las torres. Muy bien. Oye, pues también. Bonita historia en tu caso. Siempre aquí. En este casal. Y en esta falla. Sí. Yo recuerdo que empruntaba ir a la falla a la otra parte de la vía. Sí, por eso se llamó Plaza Luis Cabo. Sí, pero ahora ya no habláis aquí, ¿no? Se llama muchísimos alumnos. Y el maestro Roberto Luz con Felipe Valls. Sí, exacto. Perfecto, muy bien. Y hasta tengo localizada. Exacto. Muy bien. Y el jueves finalizamos con yaiza. Este año hay varias yaizas. Entonces, ¿sabes que hay una yaiza en la corte infantil? Dos. Dos. Sí, perdona, dos. Sí, sí. Ven aquí controlo. Pues se viene hasta cinco presencialadas yaizas. ¿Verdas? Sí, sí, sí. Bueno, a ver si ahora yo que viene... Claro, yo que viene tengo que entrevistar a tres de las que he entrevistado la semana pasada. ¿Y esta? En julio. Tengo que coger a tres de vosotras. ¿Tú te vas a presentar a la reselección Teresa? Sí, hombre, sí, 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 sí. Yo iba a ver relax. Pero, sí, sí, sí. Y eso también es para un acto bonito. Sí, pero lo viviré pues desde... Abrígate, abrígate. Con Julián. Yaiza, háblame de ti. Pues nada, yo soy fallera desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Siempre de la misma falla. Yo iba a hacer las fallas del 95, pero aguanté y al final nací una semana después. Sí, porque tu falla, si no hay un equipo, pues se fundó a partir de los 80. Sí, en el 84 se fundó. Sí, en el 83-84 y nos va a reclamar. Sí, el primer año que se puede considerar que se fundó la falla fue en 84, que es cuando la gente iba a apuntarse a rival. Sí, sí, ya, como lo sabes, es como Claudio y Manolo. Por eso se llama la clama. Es cierto, es cierto, lo conozco a los dos. Hubo un par de años que se plantaba falla, pero no había gente, y no estaba constituida la falla, tampoco teníamos un bajo como casal, y eso poco a poco, fuimos teniendo casal, fuimos teniendo falleros. Ya soy falla. Dices, ya somos fallos, ya estamos ahí muy bien. Y tú, nada más que te apuntas en esta falla. Sí. ¿Por qué? Pues porque al principio de fundarse la falla, dos añitos después, mis padres se apuntaron. Mi madre fue fallera mayor, mi padre presidente. Hombre. Y nada, mis padres han sido siempre de esas fallas, y nada más nacer no apuntaron nada. ¿Y tú tenías que ser fallera mayor algún año? Sí. ¿Fuiste fallera mayor infantil? Sí, en 2004. ¿2004? Sí. Y un año antes que Lucía. Sí. ¿Y por qué ha sido este año fallera mayor? Porque se luchan de mi vida. Fui fallera mayor infantil, y en cuanto dejé de ser fallera mayor infantil, y dice, todo. No sé, siempre querido. Eso ya con idea fina de ti, tengo que ser fallera mayor, tengo que ser fallera mayor. ¿Y la razón de elegir este año 2017, por alguna? Yo creo que por mirada no oportuno, porque por cuestión de estudios, este año era el que mejor me ha venido. El año que viene tengo prácticas, tengo trabajo de fin de grado, ya empiezan las oposiciones, y este año es el que mejor me ha venido. Pero hay que cambiar presidencialmente. Sí, este año es mi padre. ¿Vuelve a ser tu padre? Sí. Anda. ¿Pero por qué? ¿Porque has sido tú o no? ¿O no tiene nada que ver? Las cosas venían rodadas en paralelo. No, yo creo que porque a raíz de querer presentarme, mi padre, que ha sido también muchos años presidente, pues este año conviviendo. ¡Hombre! ¡Qué bueno! ¿Y qué tal esta hora de la experiencia? Genial. Sí. No tiene nada que ver con hace 13 años, porque antes nos hacían tanta piña, no estábamos tan vinilos, no nos hacían tantos actos a nivel de sector y de agrupación, y la verdad que conocer a todas las chicas, la unión que tenemos y ya desde el principio, es bastante increíble. Les dije a las de Burjasot que las quería aquí para animaros, pero no se os traería a venir ninguna. Está bien, es cierto que el lomo se va hace poco, pero cuando os hayan visto seguro que... Hombre, ya habéis visto Lorena, la primera que os ha puesto algo, ¿no? Claro, ya que estamos muy bonitos. Muy bien, pues. Me alegro que sea así porque... Es importante. Antes no era. Y ya está. Os voy a dejarlo así. Y ahora ya llevamos unos años que sí, ¿eh? Por eso. Muy bien. Bueno, pues ya conocemos un poquito el historial de cada una de vosotras, ya conocemos un poquito la razón que os ha llevado, y esto como todo, pues también os conocéis un poquito entre vosotras, ¿eh? Y ya está. Bueno, pues ahora... Venga. ¿A quién le das el micrófono a él? Y le hago tantas preguntas, ¿vale? Sí, me gusta de él, ¿eh? No, a quién? No, no, ya he empezado. Pues... ¿Quién anuncia a Estefanía o a Teresa? Pues... Estefanía. Yo también te quiero preguntar. Esa es la que lo he dicho. ¿Estefanía? Dime, cuéntame. Y... Yo en esta segunda ruta, normalmente hacemos dos ronditas, y conocemos un poquito más el tema personal, ¿vale? Entonces, vamos. ¿Estudias? ¿Trabajas? Trabajo. ¿Dónde trabajas? Trabajo en un bufete de abogados en Valencia. Soy secretaria administrativa. Muy bien. Llevo contabilidad, capturación, gestiono el despacho. ¿Puedes decir cuál? Marín y Mateo Abogados en Valencia. ¿Dónde están? En Don Juan de Austria, con Colón. Justo en la esquina, en frente del Corpo Inglés. Vale, estás ahí la zona fija. Estoy ahí muy bien. Además, al ladito del metro me viene fenomenal. Ya, pete una parada ahí, en la Plaza de los Pinazos, ¿verdad? Está súper bien. Y en fallas, desde donde empiezan las máscletas, me bajan las dos menos cinco y las dos de las doy. Ya, a verla, a verla. Muy bien. Casi nada. Chupa el agua de la suelta por poquito y ahí que caiga la marca sale a verlo. Claro. Muy bien. Y... ¿Les has contado que eres falla mayor? Sí, lo saben. Claro. Ya lleva... Bueno, yo llevo un par de años ya avisando. De que para el 2017 era mi intención. Amigos, acordaros que el 2017 soy falla mayor. Y ya llega el momento. Claro. Y ya está. ¿Te van a dar previsión falla? Sí. Siempre me lo han dado también. ¿Ah, siempre te lo han dado? Ellos también han sido falleros y actualmente no lo son, pero saben lo que es. Muy bien. Hoy. Y lo comparten. De maravilla. Además están deseando que lleguen a la presentación y que les avise para venir. El viernes de antes, el viernes de antes, pues ya lo sabes. Y está hasta el día 21, porque el 20 no irás, ¿no? No, ok. De los cuatro años sí que he ido el día 20. Es que el 20 el lunes. Es que no sé cómo cae la verdad ni lo que cae. El 19 de domingo el 20 el lunes. Pues el 20 no iré, no te preocupes. Vale, vale. Yo es que así. Yo pongo las cosas siempre de que nos trajes. Totalmente. Por la mañana va a dormir hasta el mediodía. Muy bien. ¿Tienen pareja? Sí. Se llama? Pablo. Pablo. ¿Está lleno? Es fallero desde hace poquito. Es madrileño, le dice fallero. Anda, es madrileño. ¿De Madrid? Sí. ¿Pero qué vive? ¿Viví allí? Lo que pasa es que empezó conmigo. Se vino a vivir aquí. Y entonces al poquito tiempo una vez ya está viviendo aquí. Pues entre mis amigos y yo conseguimos hacer el fallero. ¿Y él que pensaba que eso es el fallero yo de Madrid siendo fallero? Pues al principio era así. ¿Pero qué hago yo siendo fallero? Y es el primero que ahora se viste para todos. O sea, está integrado. Se ha dado cuenta que ese fallero es algo más simplemente que por nuestro traje. Es vivirlo. Muy bien. Pablo. Pablo. Me ha dicho que es de Madrid. ¿Pero lo conociste en Valencia? Lo conocí en Oliva. ¿En Oliva? ¿De veradeo? Sí. Bajaron unas amigas que tenía en Madrid. Vino él también. Y allí nos conocimos y empezó a volar. Surgió. Qué bonito. ¿Os imagináis? Se va con unas amigas y se le perdió un chico. Madre mía. Y el chico se fija en ti. Hombre, un romántico tampoco fue. Pero poco a poco nos fuimos conociendo. Y tú fuiste que es autor al chistro. Claro. Nos llevábamos muy bien. Somos muy iguales. Sois muy iguales. Bueno. Y ahora ya vive aquí en Valencia. Ahora vivimos aquí, sí. Muy bien. Oye, eso está exacto bien. Y se ha establecido aquí ya. Y él, claro, su familia de Madrid le dirá de todo. Tú ya estás hecho valenciano. Sí, hombre, por supuesto. Pero ellos también están deseando porque, claro, ellos están viviendo todo mi reinado también. Están deseando que empiece todo. Que les mande fotos de cómo van los trajes, de todo. ¿Pero en Madrid capital? No, viven en Koslava. En Koslava. Bueno. Sí, hasta ahí, ¿verdad? Con el comisario de Carla. Exacto. Ahí, ahí. Muy bien. Bueno, pues estará disfrutador contigo el Ricardo, ¿verdad? Sí, mucho. Bien, eso está bien. ¿Artista fallero? Artista fallero Enrique Andrés. ¿Enrique Andrés? Bueno, damos un saludo a Enrique. Por supuesto que sí. ¿Y dónde te hacen los trajes? Pues me los cosa una chica de mi falla que se llama María José. ¿María José? Sí. ¿Y quién te peina? Me he peinado a mi cuñada que tiene una peluquería en Bufasol. M.I.C. Estilistas. ¿Cuál? M.I.C. Estilistas. Está justo al lado de Casal de María Rosso. Ah, ya decía yo que me llamaba. De hecho son falleros de María Rosso. Es que la señora pasada estuvimos ahí. Estilistas allí, sí. Y claro digo, ¿de qué persona? Y estuvimos allí en Balear Rosso haciendo la entrevista. Muy bien. Entonces M.I.C. Estilistas aquí de peinar. Esta cuña gratuita. Por supuesto que sí. Bueno, pues aparte de Pablo, ¿quién más te acompaña en tu reinado? Pues mis padres sobre todo, mi hermano, mi cuñada y mi sobrinita. ¿Sí? ¿Cómo se llaman tus papis? Mi padre se llama Vicente, mi madre María Ángeles, mi hermano. ¿Son falleros también? Bueno, mi padre fue desde pequeño, pero pequeño, pequeño y ya no. Y mi madre es de Badajoz y este año le ha hecho fallera para que viva conmigo y pase por la prenda que es la ilusión de su vida. Vestida de fallera. O sea que un fallero de Madrid y una fallera de Badajoz. De extremeña. ¿Tú eres nació de Valencia? Hombre, claro. Hombre, no, ¿no? Yo pregunto, pregunto. Yo nací aquí, mi padre, desde aquí mi padre nació en Godella. Ah, en Godella. Muy bien. Bueno, entonces, está claro. O sea que, claro, ¿a ti cómo te van a reprochar que te enamores alguien de Madrid? Claro. Si tu padre se enamoró de Ángeles de Extremadura. Esa es la de Ángeles, ¿verdad? Muy bien. Oye, pues bonito historia, sí señor. Bonita relación familiar. Me ha dicho tu hermano. Mi hermano se llama Sergio. ¿Y su mujer? María de Mar, May. Y ahora me han dado hace nueve meses casi una pequeña sobrinita que se llama Ares. Hombre, fotos con ella a tope, ¿no? A tope. Además se nos adelantó y nació ya estas fallas pasadas. Sí. Tenía que haber nacido después de fallas, pero nació el día 25 de febrero. No se las quería perder. No se las quería perder. Nació ya fallera también y no se las quería perder. Y dice, no, yo quiero haberla primero a bachetar. Hombre, por supuesto. Y lo valde. Muy bien. Bueno, pues vamos a saber, a finalizar con tu cuadro de honor. Presidente. Presidente Amador Domínguez Acuña. ¿Amador? Es el nuevo. Nuevo de este año. Es que lo lo conocía yo Amador. Es verdad. Es verdad. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Pues, no sé, es cierto, pero mi prima era mayor, fue Fallera Mayor el año que me empezaba. Y de esto hace muchos años, yo era una cosa así. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Bueno, pues a todos ellos les mandamos un saludo porque van a compartir contigo este año. ¿Verdad? Sí. Un año sin antes y un año en el que sin duda, bueno, pues, va a quedar marcado para siempre. Hombre, por supuesto. Esto no lo vamos a olvidar a ninguno de los cuatro nunca. Pues, vívelo, minuto a minuto, disfrútalo y no te pierdas nada. Gracias. Muy bien. Pues, pasa el micrófono a quién? A Teresa. Teresa. Y así ya, 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 no veros como Lucía para acá. Y vas a terminar tú. Y ahí está. Hola Teresa. Hola. ¿Estás trabajando? Estoy en el paro. ¿Estás en el paro? Sí. Llevo unos años en el paro, entonces, pues hace dos años me puse a estudiar en un ciclo medio para reciclarme y ahora estoy haciendo las prácticas justamente. ¿De qué? Esa atención a personas en situación de dependencia. ¿Sí? Oye, qué bonito, ¿no? A mí sí que me gusta. Digo bonito porque es ayudar a la gente que necesita ayuda y eso es siempre gratificante. Muy bien. Oye, qué guay. Bueno, pues, cuéntame también si tienes pareja. Sí, estoy casada y hace bastantes años. Pero mi pareja no es fallera. No. No. Estuve unos años siendo fallero, pero a él no le gusta. ¿Cómo se llama? Se llama Juan. Juan. Bueno, claro, pero él te deja. Sí, él me deja. Él sabe que a mí me gusta desde pequeña, entonces... Porque, claro, yo me planteé en la noche que tú llegues a esta casa y le dijiste, Juan, soy fallero. No, no. Lo más gracioso es que nosotros tuvimos la reunión y éramos solo chicas, el presidente y el vicepresidente. Y, claro, entonces luego venía a cenar a ver la falla. Y, claro, yo no le había dicho nada. Entonces estábamos fuera de casa y les dije, no le digáis nada, Juan, por favor, porque quiero decírselo yo en casa. Tranquilamente. Claro, llegó y el típico gracioso que siempre hay en todas las fallas empezó, ah, la fallera mayor, no sé qué. Y, claro, ya tuve que, en cuanto llegó a la mesa ya tuve que decirle, Juan, que soy la fallera mayor. Y, bueno, se quedó a cuadro. Pero, bueno, no creo que he perdonado. Yo no me imagino, si es que las mujeres, los hombres os lo perdonamos todos. Es que yo soy así, espontáneo. Claro, y ya se dio cuenta que ya no había marcha atrás, no iba a quedar más con la falla. No lo ha tenido el caso de mí. Pobre Juan, pobre Juan, pero nada. No, pero me ha acompañado en cosa. Vamos a morir tanto en los importantes, seguro que me ha acompañado. Ahí está, ahí está Juan. ¿Tenéis hijos? Sí, tengo tres hijos. ¿Tres? Sí. ¿Cómo se llaman? Pues Iván el Mayor, luego Alba y Maite. Así que me has dicho antes que te has apuntado por tus hijos. Iván, Alba y Maite. Sí, y las dos chicas están viviendo en Inglaterra. ¿En Inglaterra? Vaya. Están trabajando allí. ¿Pero están viviendo juntos o cada una en un sitio? Pues ahora mismo cada una en un sitio, pero en la misma, cerquita. ¿En la misma ciudad? ¿Dónde está? En Mansfield. Es una ciudad ciudad en el centro norte. Vaya. Pero ahora por WhatsApp y Skype estáis encontrando. Sí, la verdad es que hablamos constantemente. Por eso. Y ahora en la telegófono. Y aparte ahora pues el avión en dos horitas estás allí. No está muy loca. No, todo lo contrario. ¿Tú sabes inglés? Yo no. Yo lo justo además es que si pretendo hablar algo en inglés, mi hija se ríe de mí y entonces ya me corta y ya pues nada. Pues ya está. Digo vale bien. Ahora leer el idioma que me ha enseñado de pequeña y ya está. Mira, no. Pero bueno, sí que como inventa tengo, quiero aprenderlo también. Muy bien. Entonces tienes a tu hijo, el único que tienes en el centro. Ahora mismo, sí. Iván, ¿no? Iván. Que él me dijo, él cuando se enteró, porque ahora pues él tampoco es fallero, pero él sí que enseguida se ofreció y me dijo, tú no te preocupes que yo te llevo a todos los actos. Toma ya. Ahí estamos, sí señor Iván. Enhorabuena tío. Qué guay. Muy bien. Bueno, pues dime tu artista fallero. ¿Quién es? Mi artista fallero es Miguel Ángel López. Miguel Ángel López. Sí. Montserrat. Creo que se llama de segundo. Miguel Ángel López. Creo que es de aquí, de mi mamá. Bueno, Miguel Ángel López. Sí, sí. Le mandamos su sueño. Y ya está. ¿Quién te hace los trajes? Los trajes Cercavila. Cercavila. ¿Y quién te peina? Pues me peina Mariana. Una cartera o una abriga. Que peina muy bien. Y yo te lo he preguntado a ti, pero bueno, te lo he preguntado, o maquilla a alguien o un maquilla y vosotras? Bueno, para las cosas normales, yo. Pero claro, para los actos importantes, pues sí que se quiere que me maquille. ¿Quién te maquilla? Pues María también. María, María. ¿Y a ti, Estefanía? A mí, Cristina Gavilar. Para los actos importantes... Espera, pongo el micro. Cristina Gavilar, que si no me equivoco, fue de la corte. No, claro. No llevo a estar. ¿Eh? No llevo a estar en la corte. ¿De qué persona Cristina Gavilar? Hombre, está haciendo cursos con ala en indumentaria y esas cosas, pero no suena. Es que me suena mucho. ¿Este es partero? Este es partero. Vale, sí. Ya. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Yo es que digo, ¿de qué me suena? De... De... De la... De la... De la mayo partero. Sí, correcto. Muy bien. Entonces eso, para los actos normalitos me maquillaré y hoy, para los más importantes, está ahí. Ahí está. Muy bien. Seguimos con Teresa. Teresa, aparte de tu marido y tus hijos, ¿algún familias más? Mmm... Mis hermanos. Sí. Como siempre. ¿Qué es decir? Sí, o falleros, o que están contigo cerca del reinado. Porque... Bueno... Este capítulo lo que me gusta es esa gente que disfruta con vosotros reinado y que, pues al disfrutarlo, sin duda, hace que vosotros todavía lo conseguís mejor. Por eso. Como Juan. Claro. Pues nada. Mi hermano Chimo, Juan Luis y Alejandro y mi cuña Galicia. Pues le mandamos un saludo a todos ellos. Mi prima Amparo, que ella es la que me está asesorando, porque ella es muchos años fallera y está muy metida en el tema de las fallas de siempre. Y luego mi amiga Begoña también. La verdad que tengo bastantes apoyos. Aparte que la falla, nosotros también somos una falla pequeña, que es una familia. Ajá. Y... Y yo estoy encantada también con el ambiente que tengo. Pues me alegro que sea así. Muy bien. Bueno, pues me queda saber tu presidente. Mi presidente es José Miguel Dorado. ¿Fallera Mayor Infantil? Raquel Pastor. ¿Y Presidente Infantil? Carlos Coniño. Muy bien. Pues a todos señores, mandamos un saludo y que van a compartir esta mirada contigo, eh. Muchísimas gracias, enhorabuena. Y felicidades, Teresa. Lucía, ¿te toca? Dices, sí, ya me toca. Hola. Hola. ¿Estudias o trabajas? Estudio. ¿Qué estudias? Quinto de Odontología. Odontología. Bien. Sonría, por favor. Eso está bien. Sí, ya estoy acabando. Te iba a decir, son seis, ¿no? No, son cinco. Son cinco. Sí, cuando se separó de medicina pasaron a cinco años. Ajá. No, vaya, 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 vaya. ¿Pero qué es mejor? ¿De un estero frío? Ahora la boca. Imagínate. Muy bien, ¿pero ya haces prácticas y esto? Sí, desde tercero hacemos prácticas con pacientes ¿De verdad? No A ver, Lucia, es que no he discutido de verdad porque cuando empiezas a medicina son muertos Sí, en primero, en primero era... Era con muertos, ¿no? Sí, en primero Imagínate Porque de ahora, a ver Pero le preguntaba si le hacía el año No, porque soy muy buena, no, no, no Los dentistas no trabajaban el año Digo, el primer año Ah, no Ya, 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 muy bien Oye, ¿y la odontología también tiene algunas ramas? Porque claro Sí ¿Y tú, por cuál te vas a especializar? Yo quiero ser odontopediatra ¿O odontopediatra, de los niños? Sí, a mí los niños me encantan Y nos entendemos muy bien Nos caemos muy bien Entonces Es... Tengo que ser odontopediatra Con el miedo que le den solo niños Sí, pero no, saben tratarlos Sí, ¿verdad? No vienen a gusto Eso sí, bueno Eso es importante Muy bien O sea, que es bueno tener una odontóloga acerca Oye, que tengo un dolor de muela Bueno, ¿qué hago? Y le digo, pues espérate, ve Pero es que va a empezar la ofrenda No, no, espérate Que te lo haré conseguida Sí, sí Pues le clavos aquí una inyección de esa Y ya verás Y va a marcha Muy bien Eso hacia el oeste Luego hay que preguntarle a ver si es agárgica o algo Pero para entenderlo, ¿verdad que sí? Sí Muy bien, ¿tienes pareja? Sí ¿Se llama? Tomás ¿Fallera? Sí, de toda la vida ¿De toda la vida? Ah, es que yo me gusta decir No, porque es la tónica general No, no, nos conocemos en la falla Casi todas las falleras mayores ¿Tenéis una puntería en hacer os pareja de un no fallero? Tremendo ¿Pero te puedo decir que el 80 o 90% de las falleras mayores que entrevisto ¿Así las entrevistas colectivas? No lo tienen ¿Y de tu falla? Sí, sí, de mi falla ¿Pero quién se apuntó antes, él? Él, porque es más mayor que yo Además, él también fue presidente infantil Su madre se apuntó cuando fundaron la falla Nos hemos criado ayer los dos O sea, que os habéis criado y el amor hacía una falla Sí No en Oliva, pero en la falla Ay, ay Siempre me ha llamado la atención O sea, de niños no os hacía ni caso Que así me mirabais ¿Y qué, cuando sois mayores? ¿Verdad? Claro ¿Era así o no? Sí A ver, es que él es más mayor que yo entonces Pues, nada Surgió Y ahí está Muy bien Tomás Me damos un saludo Y, por supuesto, bueno, pues que no estará disfrutando contigo Muchísimo Sí, señor Bueno, pues cuéntame quién es tu artista fallero Luis Espinosa Luis Espinosa Luis Espinosa De hecho, el domingo estuvimos en su taller viendo la falla ¿Y qué tal? Una pasada Una pasada con Luis, ¿verdad? Es una garantía total La verdad es que sí Es el primer año que apostamos por él Y yo creo que apostaremos mucho más Sí Como yo te digo, es una garantía en todo Sí En todo Bueno, cierto Sí A ver qué falla te hace Luis A ver qué falla te hace A Lucia Bien, bueno, pues cuéntame también ¿Quién te hace los trajes? Pues, estoy un poco dispersa Me hago uno de Luis II No me taré la persiana Rosa y Laura Rosa y Laura Damos un saludo Que además son las que van a coser el traje que regalamos No sé si lo sabéis que regalamos un traje el 19 de marzo Sorteamos un traje de regalo completo Mateletas Lore de la falda La confección Peinezas, aderezos, zapatos Una sesión de fotografía Un abanico El porto abanico Es todo Y así luego cómo voy a participar, ¿vale? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes qué? ¡Habes bien! Bueno, bueno, mandamos un beso a Rosa y a Laura Laura que ha sido mami hace poquito Sí, lo hace poco Sí, señor ¿Quién te pega? Bueno, perdón, me han hecho un sitio Nos vamos a hablar de los otros Bueno, los otros me los hace Sergio Esteve Sergio Esteve Y Roa Y Roa, Roa en Pleno Centro En Pleno Centro Sí, señor Bueno, muy bien Dices, en cuestión de trajes estoy un poquito de incursa Me reparto Sí ¿Quién te peina? Me peina Carlos Escribano o Teres Estilistes Aquí en mi mamá ¿Y...? Y me maquilla Carlos Escribano Carlos Escribano Muy bien Pues ya sabemos quién te deja más guapa todavía Y papis, hermanos Sí, tengo, bueno, mis padres y un hermano más pequeño ¿Cómo se llaman tus papis? Luis y Rosa Luis y Rosa Sí Estarás feliz disfrutar de lo contigo Bueno, mi padre es el más caldoso de uno Además es vicepresidente, entonces la tengo ahí Cuando no puedo ir al presidente Exacto Que son varias veces, ¿verdad? Sí, sí Y ahí va tu papi Sí Y hombre, qué orgullo ir con su hija del brazo Casi nada Y tú también Hombre, en plan Pues me queda saber Ah, tu hermana, perdona ¿Cómo se llama? Mi hermano Luis también Luis también Pues le mandamos un saludo a Luis Ya me han hecho al presidente que es... Bueno, el presidente es Javi Javi Fernández Fallera Mayor infantil Aitana Palencia Y presidente infantil Adrián Blanco Bueno, le mandamos un saludo a todos ellos Que te vienen a compartir contigo este reinado Y que seguro que son unos niños fantásticos La verdad es que sí Ya tenemos las fallas ahí Los días, ya las tenemos Muy bien Bueno, Tomás, un saludo Sí Y dije, claro Tienes que dar Escalofríe con una odontóloga Dice, en cualquier momento Está mirando Y eso es de formación profesional En muchas profesiones El otro día Pasaba, pasaba Sin mal, es como la mía Entrevisté a una A una chica que es Ostambóloga Y no hace más que mirarme los ojos No hace más que mirarme los ojos Me dijo ¿Tú tienes esto? Y yo, sí Lo tengo Tú no estabas Estaba ahí Que fue en una cosa Y Y la verdad es que Se fijó Se da cuenta Yo estaba mirando a ella Y dice Imagínate Bueno, pues nada Así he disfrutado del reinado Sí Enhorabuena Y por supuesto A compartirlo con esa gente Que tienes a otro lado Gracias A ti Virginia Hola Hola Esta vez Ya me toca Ya me toca Ya te toca Tenía ganas Bueno Bueno Virginia ¿Este día no trabajas? Actualmente he decidido tomar un año sabático Toma ella Para disfrutar de mi año Con pollera mayor Pero he trabajado en el sector alimentario ¿Sí? Sí ¿En? En cadena de producción ¿En cadena de producción? Sí Muy bien Y entonces Has tomado un año de excedencia Sí Qué bueno ¿Eso has podido hacer? Sí ¿Y vas a volver? Claro En cuanto acabes las fallas El día 21 Otra vez ¿Qué? ¿Nos habéis partido en Oriente? No Ah En otra fábrica Tanto y conocida En otra conocida Bueno Sí ¿Cómo empiezas el día 21? Al disfrutarlo Sí Sí señor ¿Tienes pareja? Sí ¿Se llama? Rafa Rafa ¿Con él no has podido excedencia? No Desde luego que no ¿Es fallera? Sí ¿De tu falla? Sí Bueno Él era de la falla del SECANET Porque Sus amores han sido fundadores De la falla Y él también ha sido Presidente infantil Pero Lo he pactado yo Desde hace 7 años ya ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Señor un acto fallero? No Nos conocimos en el instituto Ah Íbamos a la misma clase ¿Ibais a la misma clase? Y las fallas os unió No Las fallas no No, las fallas Digo que hablar de fallas Yo soy fallero Tú eres fallera Yo soy fallero Tú eres fallera No, eso no Eso no Os unió Os unió en otras cosas Vale Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Pero sí También hemos hablado de fallas Hombre, claro Bueno, Rafa Nos vamos a dejar ahí Sí, sí Necesito Artista fallero Víctor Caballero Víctor Caballero Le mandamos un saludo a Víctor Y que era el otro bufasor También, muy majo Sí Y también Dime quién te hace losajes En Roa ¿En Roa? Sí ¿Quién te apega? Cristina Gavilá Y Raquel Jimeno Cristina Gavilá Que está pegando fuerte por esta zona Sí señor Y qué te maquilla Como las chicas En los actos importantes Cristina Y en los demás actos yo En los demás actos tú Sí, es lo que tocas Sí, es lo que hace Hacemos nuevas veces Sí Bien, Virginia Pues papis, hermanos Mi padre Rafael Es vicepresidente de La Falla También Le encanta el mundo fallero Mi hermana Andrea Y mi hermano Rafa También Pues le mandamos Un saludo de todos ellos Por supuesto que sí Sí Y cuadro de honor Presidente Pedro Costigo Ahí Fallera Bayón Infantil Paula Jimeno Y presidente Michel Montero Pues también Le mandamos Un saludo de todos ellos Porque estoy seguro Que van a compartir Un año fantástico Con ti Seguro que sí Muy bien Pues celebramos Felicidades Y que te lo pases muy bien Gracias Lucía Plaza Piscano Aquí estamos Cuéntame ¿Estoy dejando trabajas? Ahora mismo estoy buscando trabajo Tú lo estás buscando y tú lo dejas Es que sí Pero ¿No quieres esperar el 21 de marzo? No A ver ¿Has estudiado algo? Sí, soy enfermera ¿Eres enfermera? Sí Vale, vale ¿Estás a alguna bolsa de trabajo? Sí Vale Acabo un contrato Y ahora estoy A ver si empiezo otro Bueno, pues claro Vamos a ver ¿Qué estabas? ¿Algún hospital? En la Fé ¿En la Fé? Eso es un hospital Pues mira a ver Allá en el Rebolevar Sí Perfecto Bueno, pues nada A ver si te vemos pronto por ahí ¿En qué bloque estabas? En la Plata de Enfermedades Infecciosas Bueno, a ver Complicadísimo Pero bueno No, bien Me gusta Sí Tu veías house ¿Eh? La serie de televisión house ¿Eh? Que no sabía lo que habías visto Pero luego sí que lo has sabido ¿No? Sí, sí, claro Sí No me he perdido ninguna serie de hospitales Nunca Que si hospital dental Sí Bueno Anatomía de Greya Bueno, bueno Si te quieres anatomía de Greya Imagínate Sí, sí O sea que te gusta Sí, sí Lo estoy yo porque me gusta Oye, pero Ana Tú eres enfermera ¿Tú no te das que clavas aguja Para sacar sangre y todo esto? Sí 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 Y me gusta Me gusta Me gusta ¿Me los alucías? ¿A las otras les has dado una escalofría? A mí no me gusta nada Y lo bueno que es Cuando metes la aguja Me empiezas a sacar sangre y se ve ahí toda la jeringa y esa, ¿de verdad? Es que suena muy mal decirlo ¿Pero te gusta? No me gusta No, feliz, pero ¿por qué no has hecho ni bien? Eso es la verdad Claro, porque cuando empiezas a buscar la avena y no la encuentro... Eso sí que es muy bien Eso es más Y dice, madre mía, ¿qué me estás haciendo? Y dice, mía, quítame la vía, por favor, quítamela Conmigo no se quejan No se quejan, ¿eh? No se quejan Me va muy bien ¿Qué te gusta? No Lo hago con cariño Claro ¿Eh? Sí No sé si tú te podréis mano de ella si yo llevo mano tuya Claro que sí Pero que sí, con total confianza Pero que te lo haga a ti, ¿no? Sí, no me importa Sí, tú te miro, ¿eh? Cuando te miro... No miro, pero porque me da cosa lo de quitar el brazo ¿Sabes? Por el instinto Ah, por si lo quitas Por si al acercarse Pero no miro, pero no me molesto Yo no me puedo pintar a mí mismo, ¿eh? ¿No? No Vale Menos mal que de momento si no eres ni diabética Ni tienes que ponerte la heparina ni nada de eso Exacto Muy bien Bueno, pues ¿qué me he quedado? No me he de pista Artista fallero Julio Fabra Julio Fabra Sí A ver, ¿sabes de ti en el taller? Sí, en el polígono... Es que no sé cómo se llama Pasando por Aldaya Pasando en un aire ¿No? No lo sé, está lejos Siempre me llevan Vas a la vez Vas a la vez Al lado alberique Es que tú no sabes el cacao mental que llevo Cada vez que vamos a un sitio Es que ahí, al lado del buen aire Hay varios talleres de la artista mayor No Pero no, no, no No, no, no No, no es tuyo No, pero me he confundido con la imprenta del libro Sí, sí O sea, que te cambian la imprenta del libro por la artista mayor Es que he vivido mucho a tú Y ella Julio Fabra Es que es el tercer año que trabajamos con él Sí, muy bueno Sí, señor Le mandamos a solo dos Y cuéntame Que no sé de capas y de pareja Algo hay Es que estamos empezando ¿Es un proyecto? ¿Un boceto? ¿Es un boceto todavía? Una maqueta Entonces no podemos dar más señales todavía Lo dejamos ahí ¿En tu casa lo sabes? Sí No es fallero Estoy dentro del 80% Sí, sí, sí ¿Tú misma? Me gusta ¿De dónde eres? De Valencia Si hay que decir que el tiempo libre Entonces estás empezando Sí Tú lees a la que todavía cuentas las horas que te quedan para ver Bueno Es que ahora estoy con la falla Ahora estás con la falla Entonces cada cosa su tiempo Ya llevamos varios meses con él Entonces Está empezando Sí Estarás a punto de cumplir un año Que va Para nada No, vale Bien, bueno Pues nada ¿Cómo han dicho que se llama? No lo he dicho ¿No lo has dicho? ¿Qué cabeza tengo? No, puedes decir Pero sin apellido Y sin DNI Se llama David ¿David? Sí No hay Davides para decir Es un hombre muy raro Sí, señor Bueno, David Te voy a decir una cosa, tío Claro, malo Ánimo No importa el tiempo que lleve Porque la vuelta al mundo Comienza con un solo paso ¿Verdad que sí? Sí Estar mucho señor junto conmigo Comienza con un solo día Por eso Está lleno a los actos contigo Todavía no es Es que no hemos tenido Muchos actos Todavía teníamos muchos actos Algunos A ver si todavía no es público No, alguno vendrán Algunos vendrán No digo el acto Digo el de la relación ¿Se le ha fallado el saber? Sí Sí Ah, vale, vale No Por no allí preguntar más allá de donde lo debo No, por nada No, sí, sí Te lo sé Vale, vale Bueno, David Ánimo, tío Si se llaman Yo creo que es mayor de aquí Bien, bueno ¿Quién te hace los trajes? Mi madre y mi tía Qué bien ¿Todo en casa? Sí Qué guay ¿Quién te peina? Mi tía ¿Quién? La misma de los trajes Mi tía Ana Que es peluquera Y es peluquera ¿Y quién te maquilla? Pues o mi prima Cecilia O mi prima Alicia O mi hermana Mi hermana para los actos así menos importantes O sea que tu hermana era el peluquilla No, es que está acabado de la carrera de arquitectura Y ahora está con el proyecto de fin de carrera y está más ocupada O sea que está ahí bien La molesto para los apuros Pobrecinha, pero ella encantada Sí Por supuesto que sí Bueno, pues papis hermanos te iba a decir ¿Cómo se llama tu mamí? Mi madre Maricruz ¿Tu padre? Mi padre Luis Luis, ¿también? Sí Uy, como Luis Las dos Lucías y Luis y Lucía Vaya Sí, sí Y mi hermana se llama Diana ¿Adriana? Diana Diana Y mayor Maricruz Más pequeña Tenemos tres años un año Sí Bien Pero está contenta de que sea fallero mayor Hombre Hay las dos hermanas Ellos están bien Bueno, pues ¿Qué quieres saber tu presidente? Mi presidente es José Rero José Rero Es un hombre Sí Ayer el mayor infantil Paula Y presidente infantil Mario Muy bien, pues le mandamos un saludo Porque van a compartir contigo este año Y reitero el agradecimiento que os hayáis dejado Como veis ahí falla de venir a ver la televisión Y bueno, el que asal para poderte llevar esta entrevista Gracias A vosotros Y enhorabuena Yaiza Bueno, también Tecnicamos otra vez Terminemos contigo Mira qué es Bueno, pues cuéntame ¿Estudias o trabajas? Estudio y estudio en un voluntario Sí Estudio tercero de derecho De derecho Bueno, ahí ¿Quién te puede luego Echarle un cable? Echarle un cable Y encima me la amabas ahí Dándole el micrófono a ella ¿Así como quieres que te le ayude? Hácelo porque la quiero mucho Ah, ¿y por eso? Vale, vale, vale Bueno Está febrado cuando acabe la carrera Se lo dices Una yza te queda ¿Y te vas a especializar en algo? ¿Quieres a...? Quiero un positar algo Y yo a ti no ¿Quieres a juez? Sí Ah ¿Os imagináis? Por una parte Ya yza Y por otra Estefania No puede contar Sin hablar dos juezas Madre mía Madre mía ¿Qué jueza más falleras? A vosotros tenéis que dar Los casos de vecinos Que se crejan Sí señor Muy bien Bueno, pues ya Llegará el momento ¿Quieres manejar? Sí Ah, perdona Me han hecho un voluntariado ¿Vamos con él? No, estoy en una asociación Que se llama Juniors Al que me han ido a la meta de Marisa ¿En las Juniors? Sí Y estoy de Marisa ¿Estás de monitoras? Tú eres de la que te vas a la acampada Las preparas Te vas unos días antes Para preparar todo Yo no la creo que hay tantos Y semanas Sí señor Oye, qué guay Y después mandamos un saludo ¿A quién? A ellos A todos los del mundo Espera, espera Esta entrevista colectiva ¿Chica, le puede mandar un saludo? Claro, por supuesto Pues te han dicho todavía que sí Vale, ahí me dijeron Hola chicos Nada, que daros un besito súper grande Y deciros que aunque este año No pueda estar mucho con vosotros En todo lo que pueda En mi tiempo llores Vale, vale Un besito Ahí estamos Un besito para todos ellos Bueno, pues ahora sí Bueno, pues ahora sí ¿Tienes pareja? Sí Sí Lo tuyo ya no es un boceto Llevamos Medianito Bueno Ya por lo menos ya se va homelado ¿Cómo se llama? Se llama José ¿José? ¿Qué nombre va a ver? ¿Es de aquí? Sí, es de la falla de Sekanel Bueno, la falla de Sekanel Estoy un muchacho menor No, ya, ya, ya Lucía, ¿tú ibas de ella? De mi falla De tu falla, sí No, ¿quién era? Ahora, el bikini, el bikini ¿A la que te lo ha traído la falla de Sekanel? Bueno, me lo ha traído a la mía ¿Estáis dejando seco a la falla de Sekanel? No, este sí Este sí De hecho, el secretario es un falla Y el secretario es un falla Y el secretario es la mía Y ahora nos ha ayudado mucho Hombre Y tanto Y cuando estéis juntos hablaré de fallas Bueno, y la pregunta Porque yo tengo o tuve un traje de Sekanel ¿Quién cambia? Nadie, cada uno es un falla De momento No, no Cuando no estamos en la mía, estamos en la suya Pero, a mí se habla lo primero de cuando ya Si seguís Y seguís Y seguís Y ya ¿Quién cambia? Custodia compartida Como se nota que he estudiado Derecho Que he estudiado Derecho Custodia compartida Yo mi falla, mi falla Y yo me voy a ir Hace bien Te voy a hablar de mi caso Bien Yo he pensado lo mismo que tú Yo era de un negros caballero Y mujer de la espalda María Lovillo y la hacía esto Yo he pensado lo mismo Pero nació mi hija Y ahí ya tuve que tomar la decisión Y claro ¿Qué hacías? No, 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 no Eso lo piensas ahora porque no eres madre Pero cuando llegue el momento verás Porque claro Tú la querrás Contigo y él la querrá con ella Solución pues Me tuve que cambiar Vivíamos allí Y por eso te digo Por eso te he preguntado Porque es un identificado En algún caso Porque ella estaba Ella es puntadora de la falla Y yo llevo pues de pequeño Dentro de la octubre y mira Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya se vea Ya se verá Por cierto, dos fallas mayores Que la conocen muy bien Núria Y Uy, que caña Se me ha ido Lorena Lorena Se me ha ido Y la ministra de la TED Núria de Domingo López Joderén Y Lorena de López Bueno, pues ya tenemos Más o menos conocido Lo que es tu vida personal Artista fallero Dani Varea Dani Varea Muy bien ¿Y qué te hacen los barrajes? Carmen Asens Les barrajes Les barrajes Carmen y Marieta 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 es la mujer Se ha casado, ¿verdad? O no, la pareja de Kike Exparenta Expareja de Kike Dime el minuto que estamos Treinta y cinco Vasca Me acabo de enterar Sí, sí, sí Oye, vea como estoy Ese de esa madre Treinta y cinco ahí Ah, ya te la No me entías ¿Ya te has tapado el pastel? El final de que fue presente De la última gente Eso ya lo odio Hombre, le he traído por hacer Un poco de trabajo Lo que fue por el siguiente Reocupación Pero ya está Bien, lo dejas ahí Cambiamos Bien Bien Vuelve a pejar ¿Quién te hace los trajes? Carmen Asens ¿Sí? Ah, los de barraques y Marieta Sí A ver, le mandamos un saludo A Carmen y Marieta Por supuesto que sí Y a todas las chicas que tiene ahí trabajando Sí Muy bien Eh, ¿qué te peina? Parro Jiménez Que tiene la peluquería de Carmela Cruz Ah, Carmela Cruz Sí ¿En los dos? No, es... Antigualmente estaba en un fasol Ya hace tiempo La pasó al un año Y es una mujer de la familia de toda la vida ¿Y entonces te...? Sí, me peina, me maquilla Muy bien Pues cuenta que también Que te maquilla esos anillos Me has dicho Sí Y me queda saber A papi, hermano Mi papi que es el Tresi Vicente Belló Ah, sí, ¿verdad? Que me lo habías dicho antes Mi mami, María José Rubio Y mi hermano Adrián Adrián, ¿qué edad tiene Adrián? Mi hermano tiene 18 años 18 años Ya mayor de edad ¿De año? Ya mayor de edad Ya le dije Ya soy mayor de edad Pero llegar a casa cuando quieras Lo todo ya lo he hecho Vale Tiene más libertad Pero... Pero muy casero Bueno, menos mal Eso bueno Pues me queda saber también Nada más Ya lo sabemos todos Sí No, no, tu Tresi Es tu papi Ah, no, no Ay, me he liado No, no, no Que sí, que sí Que lo has hecho bien El que me he liado He sido yo Porque si tienes el Tresi Igual que el papi Y me ha preguntado A ver, lo que me queda Sabes tu fallera Me ha ayudado a ti Ah, se le está en el lugar ¿Se le está en el lugar? ¿Se le está en el lugar? Sí ¿Y tu presidente hizo a ti? No, tengo un presidente No No Ay, pobre Se le está en el lugar Tendré que hacerlo todo Sí ¿Y tu papi? De los dos Claro Sí, señor Muy bien Pues soy Lainia Muchísimas gracias De ser una buena Aficionadores Y que te la pasen muy bien Bueno, pues chicas ¿Esto ha sido todo? ¿Alguno les añadir algo más? ¿Queréis saludar a alguien más? Como ella que ha saludado a los junios Y todo eso O a partir de aquí Esperar a que ponga la banda Y esa cala fallera Esperarla Y esperar todos los actos Queremos saludar a las chicas de la mano 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 Elíjete en portavoz Y ahí las tiene La cámara para saludar A las trece magníficas Bueno, chicas Un besito muy grande Y un saludo de parte de todas nosotras Ahí queda Muy bien Pues enhorabuena Gracias Felicidades Y por eso Seguir siendo Sin fallera ¿Vale? Y seguir contagiando Me da igual que sea en Madrid Que en Madafón No me siga Seguir contagiando Sin fallera ¿Vale? Gracias Bueno, pues amigos Aquí hemos tenido Las falleras mayores 2017 De la agrupación Manifero y Manigament Gracias a nuestra amiga Irene Sánchez A quien también le dedicamos Este aplauso Gracias Y hasta siempre Hasta luego ¡Gracias!